Si ustedes ochen en el fondo, siempre cuando hago una canción, la mayoría de las veces hay un resuneo, ese es el aire, en el cuarto hace mucho calor, entonces yo tengo que poner el aire para poder hacer mis canciones, más o menos, con un poquito de lucidez. Entonces, vamos a hacer algo nuevo aquí, algo que me gustó. Gracias por ver el video. Llegas a mi puerta, todos los días buscando algo. Un poquito de café, una cucharada de sal, algo. Un poquito de harina, un poquito de miel. Pero algo pasó, algo quedó en tu mente. Después que decías que no, que tú no me querías. Después que decías que no, 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 nunca saldrías conmigo a ningún señor. Pero así que me gustó. Y te amo. Cuando llegas a mi buscando algo que yo no tengo, mira, yo me espaldo, me espaldo. Mi amor. Mi amor. Y ese soy yo. Y ese soy yo, ese soy yo que siempre está por ti. Y ese soy yo, sí yo, yo que siempre está pendiente, mi amor. Y ese soy yo, yo que siempre está pendiente, mi amor. Y ese soy yo, yo que siempre está pendiente, mi amor. Y ese soy yo, yo que siempre está pendiente, mi amor.